Un plato a la mar de molón. Un buen solomillo de cerdo, gratinadito, sobre unas patatas asadas con sabor de un caldito de carne que le he metido. Yo pienso que este plato merece la pena conocerlo. ¿Qué, que no? ¡Venga, ánimo! Échale un vistazo al vídeo y luego al final me cuentas qué te ha parecido. Participa, participa en el canal, que seguro que ganamos todos. ¡Venga! De entrada vamos a poner un poquito de sal en el fondo de la bandeja. Y me estoy pensando que igual no le pongo ni aceite, fíjate lo que te digo. No, a la patata no le voy a poner aceite. Le voy a poner un poquito de caldo y con ese poquito de caldo es más que suficiente a ver, ¿por qué le pongo caldo? Pues porque de esta manera sé seguro que no se me van a pegar al fondo de la bandeja. Y el caldo a la patata le va a venir bastante bien. Ahí. Un poquito que cubra el fondo, ¿eh? No hace falta más. Luego, si acaso, ya le iremos añadiendo. Bueno, voy a poner la sal y esto. Y ahora a ver cómo pongo yo esto para que Charly pueda sacar plano sin problemas. Venga, si lo ponemos aquí cojo la patata le hacemos un cortecito así y allá que va. Y ahora yo creo que voy a sacar cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Es que las quiero que estén gruesitas pero no mucho porque si las pongo muy gruesas le va a costar mucho hacerse y no quiero que esté esto aquí horas haciéndose. Quiero que se me haga en un tiempo razonable. Así lo vamos a llevar. Venga, un poquito de sal por encima y ahora esto lo llevamos al horno. Bueno, el horno lo tengo calentando, precalentando a 180 grados. Calor arriba y abajo sin ventilador. que ya está. Y vamos a poner las patatas a cocinar aquí tan ricamente. Venga, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener? De momento 45 minutos. A los 45 minutos observamos. Ya están hechas. ¿Y qué es lo que he hecho? Bajar el horno a 100 graditos y tengo ahí que se me mantengan. Que no se cocinen más pero sí que se me mantengan calentitas. A ver, vamos a coger y quitarle grasita a este solomillo. A ver, este trozo. Hay trozos que seguramente no voy a utilizar. Esto los aprovecharé para luego, un día que me haga solomillo a la plancha, dejarme, pues eso, hacer unos trocitos. Y genial. Estos trocitos aquí que sobran se van ahí fuera. A ver, voy a aprovechar digamos los trozos más más bonitos. A ver. Mira. Como de un dedo. Así. A ver, mientras los corto voy a aprovechar y voy a poner a calentar la sartén. La sartén sin aceite porque no quiero que se me queme el aceite. cuatro, cinco. Oye, dos trocitos de estos por persona se quedan un poquito justos. Pero tres ya es una ración molona. En muchos restaurantes te pondrían uno. Ya sabes qué tipo de restaurantes te digo, ¿verdad? Pero claro, te lo ponen tan rico. uno, dos y tres. Sí, sí, justo. Justo. A tres por persona me va a salir. A ver. Ya huele la sartén a calentita, ya. No, le voy a echar solo por el otro lado. Pimienta solo por el otro lado. No quiero que tenga un sabor muy potente a pimienta porque luego le vamos a poner el quesito por encima. Y, en fin, ya me entiendes. Tú ya me entiendes. Que no quiero que tenga un sabor demasiado fuerte a pimienta. Echándola así por un lado. Y nos sobra pimienta recién molida del mix de cinco pimientas que a mí, personalmente, me gusta. Bueno, pongamos aceite ya. Y yo creo que esto lo voy a poder hacer todos a la vez, ¿eh? Sí, está suficientemente caliente como para que la sartén no se me enfríe por tenerlo ahí con tantos trocitos fríos que le he puesto. A ver, voy a sacar las patatas del horno y me las voy a poner aquí de momento. A ver, esto y esto lo puedo quitar. Y esto lo puedo quitar. Así. A ver, venga. Esto no hace falta hacerlo mucho, ¿eh? porque ahora en el horno se va a terminar de hacer. O sea, quiero decir que yo esto lo quiero rosadito por dentro para que con el tiempo que va a estar en el horno se me quede perfecto. Esa es la historia. Bueno, mirad, aprovecharé las patatas más grandes para poner así pues dos en cada uno. Dos tajaditas. Así. Me van a sobrar. Bueno, esto haga una, dos, tres, venga, y esta la ponemos aquí. Y cuatro. Me sobran tres patatas, no pasa nada. A ver, juguito. Este juguito que queda aquí tiene su saborcito, ¿eh? Oye, cómo se ha puesto la cocina en nada, ¿eh? En nada. Venga, pues ahora cogemos quesito, de este chedad y le ponemos por encima la carne. Así. Con alegría. El queso con alegría. No me recanase en el queso porque entonces no va a aportar todo el sabor que queremos que aporte. Este queso es potente, ¿eh? Potente de sabor. Pero es que lo quiero así. Quiero potencia. No quiero el clásico queso este que le ponemos a los espaguetis que da poco sabor. Y las patatitas las pongo así por encima. Ahí. Venga. pues ya está. Mira, no le he puesto ni siquiera medio paquete. El paquete tiene 180 gramos. Pues alrededor de 85-90 gramos es la cantidad que hemos puesto aquí. Vale, ahora vuelvo a subir a 180 grados. Y ya lo meto en el horno y lo remato. Venga. Cuando tengamos el quesito gratinado ya podemos sacar y disfrutar. ¿Cuánto tiempo? El que le cuesta el horno. Cuidadito con el queso que el queso quema. El queso quema lo suyo. Bueno, pues yo creo que así mismo nos vale. se me ha quedado aquí. Uy, qué rico esto. Creo que ha acertado con el queso. Fíjate lo que te digo. Qué rico está este queso. Yo nunca lo he comido en crudo. En crudo sí, pero así en gratinado no lo había comido nunca. Y lo vi el otro día en el comercio y dije vamos a probarlo porque si me gusta el queso de por sí pues ya está. Pues un platito de carne. Oye, que así ya es una ración. No sé, es molona, ¿no? Así con si la próxima vez que las haga tendré una salsita aparte. Una salsita aparte para luego echarle por encima. No sé, se me ocurre una salsita de cebolla, una salsita así que le vaya bien a la carne de cerdo. Y para acompañarla con un poquito de salsa espesita, salsa gordita. Y una ensalada, pues ¿qué más quieres? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ir comiendo menos. Los años, eso ya lo van haciendo de por sí, que según pasan los años vamos comiendo menos, pero si cuando somos más jóvenes estamos en pleno desarrollo, lo hacemos por nosotros mismos, estoy seguro que disfrutaremos. Porque yo creo que no necesitamos comer tanto, en mi caso, creo que no necesitaba comer tanto como he comido en mi vida. Seguramente con menos hubiera estado mejor. No es que estés contento, pero oye, aquí os dejo un platito la mar de morón. Espero que lo hagas y ya me contarás. mis queridos amigos y amigas, aquí tenéis un pedazo receta fantástica para disfrutar de un pollito asado con una guarnición de champiñones que no se la salta un egipitano. ¿Habéis visto qué dedicaos soy? Bueno, esta receta nos sirve para perder peso. Dietas de adelgazamiento, todo el mundo que esté a dieta puede poner esta en su dieta perfectamente. La única condición que os pongo es que no podéis comer la piel del pollo. Nada más. El resto, fantástico. Un pollo asado, unos champiñones que son ideales para la dieta, pues ¿qué más quieres? Ahora, tíralo el vídeo. Siempre haciendo lo que estoy haciendo yo. Haciendo presión, no golpes, porque si haces golpes se te puede mellar el cuchillo. Si lo haces así a presión, pues ya ves tú qué diferencia. Bueno, por un lado tenemos el pollo. Vamos a poner aquí, me gusta poner siempre, espero que me entre en esta bandeja. Venga, pollito por encima, o sea, por dentro le ponemos sal. primero lo vamos a asar con esta parte, la parte interna hacia arriba. Voy a quitarle esto. la parte interna del pollo hacia arriba y cuando lo voy a tener una horita, así. Perfecto, mientras, perfecto. Una horita cocinándose así. cuando se pase esa hora lo sacamos del horno y le damos la vuelta y ya dejamos que se empiece a churruscar la piel que es lo que tantas veces buscamos, ¿verdad? Bueno, antes de meterlo al horno, por cierto, que ya lo tengo precalentando a 180 grados, le voy a poner zumito de limón. A ver, clavamos la punta del cuchillo y le ponemos. La verdad es que el zumo de limón al pollo asado le da un saborcito interesante. Interesante. Bueno, uy, si no le he quitado la parte que hace que a Angulo no le guste el pollo. No se le ha quitado. Bueno, no pasa nada. Se puede cocinar sin problema. Luego, si alguien se la quiere comer, pues que se la coma. Angulo ya sabemos que no se la va a comer. Pero, qué sé yo, oye, zapata igual se ha quedado con hambre. Qué chiste más malo y qué gracioso es. Bueno, oye, pues ya tenemos zumito de limón. Perfecto. Bueno, pues esto ahora al horno, insisto, una horita por este lado a 180 grados, calor arriba, abajo, sin ventilador y el pollo en la zona media un poquito hacia abajo. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a poner en horita y así lo llevamos todo controlado. Así, ahora le hago un poquito así, mirad. Pongo la punta del cuchillo así, la sujeto con la mano y ahora hago así y hago cortes en los ajos un poco más pequeños. Ahí. Venga. A tu sitio. Habría gente que esto dice, va, esto como tiene tanto ajo, champiñones, ajillo. Pues no, no son ajillo precisamente, porque tiene más cosas que ajo. Venga, cebollita. La cortamos así en filetes finos, que luego quiero trozos muy pequeños de cebolla. Mirad, así, le hago un corte y le hago otro corte. Y ahora ya, así, despacio, con tranquilidad, me voy a poner así. Es el ángulo que le tengo que dar a Charlie para que le grabe bien y saque buenos planos, que luego los agradeceréis. Ahí está. Bien picadita. Bien picadita. Le voy a cortar el tallo del champiñón, el pie del champiñón, a la altura del sombrero y ya está. Este, exactamente lo mismo. A ver, le queda algo sucio. Para eso tenía yo el papelito aquí. Si tiene alguna motita, se la quitáis. Venga, voy a ponerle la cebolla y ya directamente, mientras se hace el sofrito, yo me encargo de limpiar todos los champiñones. Bueno, todos los champiñones que vaya a poner, porque seguramente no ponga todos. La quitó la cebolla, tiene buena pinta. Voy a empezar a echarle champiñones que se nos vayan haciendo. ¡Oh, oh, 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 oh! Charlie, que se me ha olvidado decirte un ingrediente. Esto lleva guindillita de la buena, de la que le da calorcito luego al cuerpo. ¿Eh? ¡Uy, uy, uy! La guindillita. Esto es picante, vamos, están de lujo. Bueno, vamos a ver cuántos me entran. Si hubiera puesto una cacera un poquito más grande, estoy seguro que se hubiera metido todos, así. Vamos a ver, esto ya os he dicho que mengua bastante, ¿eh? O sea, que no os preocupéis, que ahora se ven muy grandes, pero luego se nos quedan a la mitad tranquilamente. Así es que, los voy a poner todos. Bueno, venga. Empiezo a cocinar mis champiñones, les pongo un poquito de sal, que no se me olvide. Ahora, en cuanto se rebaje un poquito, en cuanto se cocinen un poquito, les voy a añadir ya el vino blanco y a partir de ahí el proceso ya está casi hecho. Quiero decir que esto no tiene muchas más historias. Luego rallaré media manzanita y yo le voy a poner una pastilla de caldo de carne. Tú haz lo que quieras. Tanto el tío Antonio como yo se la ponemos, ¿eh? Que le da su gustito. Que tú no quieres echársela por la cuestión esa de que hay gente que dice que no sé qué, pues no se la pongas. Bueno, ya los tengo un poquito rehogados y ahora vamos a añadirle el vino blanco. A ver, si por religión no le puedes poner vino blanco, pues le pones agua, no pasa nada. Digo por religión porque el vino blanco, el alcohol que tenga se va a evaporar. O sea que en eso no tenemos ningún problema. Yo te diría que le podemos poner incluso un poquito de agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le he puesto yo nada todavía? Pues porque los champiñones habitualmente sueltan agua y estoy esperando que estos suelten el agüita porque al final se terminan haciendo con su propio jugo y salen mucho más ricos. Así que vamos a esperar antes de ponerle agua que la manzanita también le va a aportar algo de jugo. No tengáis ninguna duda. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Eso ya casi no huele al alcohol así que casi, casi diría yo que si no está hecho que poquito le va a faltar. A ver. A ver corazón, ¿dónde te tengo? Aquí. Aquí lo que he estado buscando. Bueno, voy a rallarle media manzanita. Ya sé que habrá gente que la extrañará como me extrañaba a mí. Pero lo cierto es que esta manzana le da un sabor en fin, que se agradece. Esta manzanita le va a dar mucho saborcito a nuestros champiñones. Para esta cantidad media manzana, un poquito más. Con eso sobra. Vamos a procurar no echarle la parte esa que tiene las pipas. Ya veis, un poquito más de media manzana. Ahí estamos. Bien. Ahí he visto que esto ya ha reducido el tamaño de los champiñones. Ya tenemos menos cantidad, menos bulto. Vamos a llamarlo así. Esto se reduce con una velocidad palmosa. Bueno. Pues nada, esto yo creo que los voy a cocinar así mínimo diez minutitos. Si veo que no me sueltan agua, le pondré agua. Pero terminan soltando. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, ahora mismo yo creo que tiene bastante humedad aquí debajo. Entre el agua que me soltaron los champiñones y la manzana que también se convertirá un poquito en agua, yo creo que lo tengo bastante. Pero si no, me voy a poner un poquito de agua para ponerle por si acaso. Venga, ahora vuelvo. ¿Veis como al final han soltado la agüita? Bueno, esto es de pura lógica. Antes o después lo van a hacer. Vale. Siguiente paso. Voy a ponerle un par de guindillas. Cayenas, estas guindillas. A ver, con un par de ellas, con esto, esto ya le da un picante. Si te parece mucho le pones una y si te parece poco le pones tres. Ya sabes. Estas cosas es lo que tienen. Que a unos les parece mucho y a otros les parece poco. Bueno, esto por un lado y esto por otro. Vale. Ahora, esto no tiene salsa porque además el caldo, los champiñones ya están cocinados. El caldo que han soltado los champiñones se va a terminar evaporando. Entonces, mirad, yo le voy a poner este agua como salsa y le vamos a poner espesante. ¿Espesante? Bueno, pues en este caso es fécula de maíz que ya sabéis que la fécula de maíz se debe poner en agua o en un líquido frío y si fuera harina en caliente. La harina de trigo en caliente y esta otra pues así en frío. Y entonces, ahora yo le pongo esta salsita aquí, la cocino cuatro o cinco minutos y me quedan unos champiñones con una salsa espectacular. Posiblemente le falte un poquito de sal que eso lo tendré que comprobar ahora y nada, y ya está. Pues ya lo tengo listo. Mirad, mirad que salsita más espesita tengo aquí. Bueno, esta guarnición es lo que os digo, no sirve para casi cualquier cosa. ¿Por qué no me dejas un mensaje? Me dices, oye, yo estos champiñones se los comería así. los comería asado, los comería con esto, con lo otro, con lo más allá. Venga, mandame ideas. Yo te voy a decir una cosa, hagas lo que hagas, pruébalos así tal cual, un aperitivo antes de comer. Por ejemplo, lo pruebas así, tal cual están y después empiezas a darle aplicaciones. Bueno, ya ha pasado la primera hora. Mirad qué colorcito me tiene este pollo, ¿eh? Mirad qué colorcito me tiene. es que a mí me gusta hacer el pollo por dentro porque cuando asas el pollo entero, pues la parte de dentro se queda como un poco desanjerada. No sé si os parece a vosotros también. A mí, desde luego, es lo que me parece. Bueno, y ahora mismo pues ya tenemos, fíjate, fíjate, fíjate qué pollo, qué pollo tan hermoso, qué pollo tan hermoso. A ver cómo hago yo aquí para colocarlo bien colocado. Bueno, así mismo me vale, no me hace falta más historia. A ver, no sé si ponerle un poquito de agua porque está un poquito seco esto. Ponerle, nada, un poquito de agua, un poquito, más limón no le voy a echar porque el zumo de un limón ya tiene suficiente potencia. Sí le voy a poner un poquito de sal por encima y a partir de aquí vamos controlando, amigos. Vamos controlando. Venga, salsita. No os parezca mucha sal porque el pollo es grande. es grandecito. Este pollo tiene kilo y medio largo. Bueno, y ahora tal cual, pues al horno. Voy a contar primero 45 minutos porque el pollo lo hemos tenido por el otro lado y ya se ha ido haciendo a nivel general. ¿Por qué digo 45 minutos? Porque si le pongo una hora, imagínate pues que el pollo se hace antes y la piel se empieza a chamuscar. Pero chamuscar del todo. Entonces vamos a ponerle 40-45 minutos de entrada y a partir de ahí vamos controlando. Vamos a ser generosos. A ver, tenemos que ser generosos porque esto yo lo preparo para la foto. esto no es que nos vayamos a comer alguien esta cantidad que estoy poniendo aquí. Esto simplemente porque hay que sacar una foto por lo más chula posible. Las cosas como son. Y ahora aquí encima voy a poner medio pollito que a ver si nos pilla una noche de estas de sábado que volvemos de cachondeo con hambre a casa cogemos medio pollito con esos champiñones y yo creo que caiga que sí. Pero en una comida normal con un cuarto de pollo por persona es una reacción más que adecuada. Bueno, apagamos el horno. Uh, lo que sale por aquí. Uh, lo que sale por aquí. En fin. Bueno, vamos a ver. ¿Veis? Con el poquito de agua que le puse, perfecto. Suficiente. Bueno, y ahora vamos a poner esto. Voy a poner medio pollito ahí encima y esa es la foto. Pero recordad que esto es una ración para dos personas. Uy, ese caldito que tiene ahí no se lo voy a poner porque se me va a estopear. Pero este juguito que tiene aquí, la grasita que asota al pollo con el zumito de limón. ¿Para qué te voy a contar cómo tiene que estar esto? Bueno, pues amigos, amigas, ahí tenéis un plato. A ver, ¿cómo le diría yo? ¿Tú crees que con eso se puede adelgazar? ¿Crees que comiéndote eso adelgazarías? ¿Lo puedes poner en una dieta de adelgazamiento? Pues sí. Este plato es perfecto para perder peso. Tienes la proteína que si te comes el cuarto de pollo que te he comentado, siempre sin la piel del pollo, siempre sin la piel del pollo, ¿eh? Porque ahí es donde tiene concentrada grasa. Le quitas la piel, te comen la chicha, unos champiñones que son perfectos para la dieta, una ensadita y tienes una comida de lujo, de lujo. Así es que te animo a hacerla. Venga. Atún con freitada. En este caso, bonito del norte. He aprovechado una rica freitada que tenía y un rico atún que tenía por ahí en el congelador, lo he mezclado todo junto y aquí tenéis el resultado. Fantástico. Espero que veáis el vídeo y que me comentéis con vuestras opiniones qué es lo que os parece. Pero a mí me parece que este pimiento más grueso me permite cocinarlo un poquito más, me suelta más juguito, más saborcito a pimiento a lo que es la fritada y además luego se queda con más carne. Se queda más enterito. A mí me gusta más. Pero ya sabéis que como todo en esta vida todo es matizable. Bueno, por esto con esta cantidad de cebolla me va a servir. La voy a picar finita porque quiero que quiero que se note pero no luego que a la hora de masticar mastigues un tozo grueso de cebolla. No me gustaría eso. Entonces, así yo creo que me va bastante bien. A ver, ya le voy a meter un cortecito. Así. porque esta cebolla es tan grande que los tozos me salen muy grandes los tozos de cebolla. Bueno, primero vamos a ir por partes que esto vamos a hacer las cosas bien. El ajito se tiene que freír un poco y cuando ya antes de que se ponga a dorar pero sí que se fría un poco para que perfume bien el aceite, ya cuando se vaya a poner antes de dorarse le añado a la cebolla. Bueno, como veis el ajo empieza a dorarse algún trocito pues ahora es cuando echamos la cebolla. Si no freímos el ajo no sabe igual. El ajo hay que freírlo. Para que perfume bien el aceite el ajo hay que freírlo. Si no, no es lo mismo. Porque quieras que no la cebolla ya suelta un poquito de agua, ya no se fríe lo mismo. Y cuando ponga el pimiento soltará más agua todavía. Pero bueno, así es como tiene que ir la cosa. Ajito, cebolla, pimiento y tomate. Vamos a limpiar un pimiento para que veáis. Esto lo sacáis de la nevera y se le forma una capa de como de bao. Al final vapor de agua. el contraste frío-calor es lo que hace. Vale. A ver. Vamos a echar. Cortamos aquí por este lado. Le metemos ahí la puntita del cuchillo y de esta manera sacaremos toda la piparra a la vez. Mirad. ¿Veis? Ya está. Bueno, esto ahora lo terminaré de limpiar. Pero bueno, lo principal es que esto sale todo junto. Me parece que tengo un poco fuerte el fuego. Me parece. A ver, esto ya lo puedo tirar. Vamos a ver, vamos a controlar que la cebolla no quiero yo que se me fría muy rápido. Quiero unas tiras un poquito gruesas y luego, fijaros, así lo vamos a poner. ¿Vale? No tienen que ser trozos de pimientos muy pequeñitos. En este caso, ya veis lo que es. Bueno, esto lo podemos poner ya. Como veis, la cebolla ya empieza a ponerse un poquito transparente, pero no mucho y ya podemos poner el pimiento. Y le doy una vueltecita para que se mezcle bien. Si os fijáis, los ajos no se queman. Una vez que le hemos puesto la cebolla y ahora ya con el pimiento mucho menos, el ajito ya no se quema. Hombre, si lo dejo aquí tres horas, seguro que termina quemándose, pero lo habitual es que no le pase. Por la mitad y ahora un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes, bueno, tres cortes que me quedan cuatro trozos y ahora al contrario. De esta forma me quedan unos cuadraditos que van a freírse bastante bien, se van a hacer bien dentro de lo que es nuestra salsa y al mismo tiempo van a soltar bien toda la agüita. Bueno, hasta la fecha no le he puesto todavía nada de sal, ¿eh? No penséis que a esto le he puesto yo nada todavía. Bueno, esto le cuesta, al pimiento le va a costar un ratito, pero prefiero que se vaya haciendo ya con el tomate. Estas cosas hay que se hacen con cabeza. Ahora sí que le voy a poner ya un poquito de sal. Oye, nada más que con estos colores dices, ¿eso tiene que estar bueno sí o sí? ¿Qué que no? Vale, esto ahora lo voy a cocinar de momento cinco minutitos a ver cuánta agua me suelta el tomate y si veo que se me consume rápida ya tengo un agüita aquí preparada para poder echarle. Mientras, dejadme que recojo todo esto porque aquí ya no necesitamos manchar nada más y os voy enseñando luego, os voy marcando los pasos. El tomate ya se nos ha deshecho prácticamente. Fijaros, si yo me descuido ahora, porque esto tiene que estar cociendo un ratito más, si yo me descuido ahora, esto ya no le queda casi líquido, a ver, este aquí no se pega. Pero sí que se turraría un poquito por abajo. Entonces vamos a poner un poquito de agua, no gran cosa. Esto vamos regulando. Yo quiero que al final me quede una salsita líquida porque ya tengo mucho pimiento por aquí alrededor para poder comerlo. Y además es una salsa en la que siempre se echan cosas. Entonces, si no la tenemos líquida, en fin, ya me entiendes. Bueno, pues esto voy a seguir cocinándolo, el pimiento está durito, voy a seguir cocinándolo y de aquí a un ratito volvemos a verlo. A esto le falta un poquito todavía. Esto hay que cocinarlo hasta que el pimiento notemos que ya está blandito para comer. Aún le falta un puntito, está un poquito de más de tieso y le falta un poquito de agua. Bueno, pues con este agua me va a dar diez minutitos de cocción. Perfecto. Y ahora, aquí está el truco del almandruco. A ver, ya sé que ahí está y mucha gente, bueno, mucha gente, yo sigo pensando que yo creo que somos más los que utilizamos las pastillas de caldo concentrado que los que no. Si ahora quieres ponerle una pastillita de caldo concentrado, es el momento. ¿Que no se lo quieres poner? No se la pongas. A mí me da igual que sea la de caldo de carne que la de caldo de pollo. Cualquiera de las dos me vale, pero me va a potenciar bastante el sabor. Entonces lo dejo en tus manos. Si quieres, se la pones. Aquí tengo mi fritadita perfecta. A ver, ¿cómo puedo hacer yo ahora para ponerlo aquí y que no se me caiga? Ahí, perfecto. ¡Perfecto! Ahora estoy fregando la cazuela. Estamos fregando aquí la cazuela. Y no te quedas tú que te miento, ¿eh? A ver, fijaros. A ver, hay que fregarlo. Pero quiero decir que esto es tan maravilloso que no se pega absolutamente nada. Bueno, pues mis queridos amigos, amigas, aquí tenéis una fritadita como Dios manda. Y para aprovechar nuestra fritada, ¿eh? Voy a aprovechar también unos trozos de atún que me quedaron de... ¿Os acordáis cuando hice el atún en conserva? Pues me sobraron unos trocitos y aquí los tengo. Los congelé y ahora ¿qué le vamos a hacer? Pues los vamos a blanquear. Blanquear quiere decir hervir en agua durante aproximadamente cinco minutos. De esta manera luego podremos quitarle las espinas, las pieles y dejar lo que es la carnecita del atún limpia y pelada. En que rompa hervir el agua cinco minutos. Que no se me olvide ponerle un puñadito de sal. Y ya está. En que hierva los cinco minutos estoy aquí para seguir cocinando. Bueno, y una vez hervido, a ver, a ver si soy capaz de sacarlo así, medio entero. Bueno, cinco minutitos hasta ir viendo esto. Que esto es la parte de la cola del pez. ¡Que quema! Bueno, y como veis, se le ha quedado aquí un montón de espuma. esto es lo que se llama la maldad. La maldad del pescado, de la carne y tal. Esto es, bueno, pues parte de la sangre y de grasa que tienen los animales que cuando lo empiezas a servir te sale ahí. Bueno, pues en este caso ya veis dónde se queda. Luego, en que se me fríe un poquito, lo voy a limpiar de pieles y espinas y rematamos el plato. ¿Vale? Vamos a poner ya la fritada en su sitio que se vaya atemperando porque esta, la fritada, la hice ayer, la guardé en la nevera, ya está toda la noche en la nevera y ahora está fría de la nevera. Entonces, la mejor manera de calentarla es ponerla así en la sartén y vamos a ponerle un fueguito bajo. Así está bien, al tres y medio, que se vaya haciendo poquito a poco y mientras yo voy a ir sacando el bonito, los trozos de bonito de aquí. Bueno, vamos a ver. La piel es fácil quitarla, no hay ningún problema, pero lo que quiero es no dejarme espinas. ¿Eh? Vamos a poner el atún en su sitio. Esto, esto, ese. Ahí. Bueno. Así. Ahora lo mezclamos un poquito y que se vaya calentando. Bueno, esto una vez que una vez que empieza a tener calor, con diez minutitos le sobra. ¿Por qué? A ver, si te lo vas a comer ahora ya, pum, seguido, pues en lugar de diez, tenlo quince, porque se haga un poquito más. Pero yo esto lo estoy haciendo el día antes de comerlo, porque todo lo que sea este tipo de platos es mejor hacerlos del día anterior. entonces luego el atún se empapa con el caldito de la fritada y es el colmo. Así es que eso es lo que os recomiendo. Yo diez minutitos lo voy a tener cocinando y a los diez minutos lo retiro. y a disfrutar de este rico plato. Atún ya sin espina ni nada, todo bueno, con una buena freitada. Que la freitada es algo... Bueno, aquí en la zona donde yo vivo es algo muy habitual y seguramente bueno, incluso hay fábricas de conservas que venden la freitada como una conserva más, como una salsa de tomate, en fin, de ese estilo. Pues eso, a ver, le voy a poner este pimentito por encima porque me gusta que se vea que tiene su pimiento. Voy a limpiarlo un poquito y tenemos y terminamos con nuestra rica freitada a la que le hemos puesto. La hemos aprovechado para hacer un bonito con freitada y que yo creo que está pues más que rico. Ya lo haces en casa y ya me lo comentarás. Y acuérdate del detalle del pimiento gordo, gordo, que cuando se va consumiendo aún queda pimiento, ya lo veis, para poder masticar. Para mí es uno de los puntos importantes de esta freitada. Mis queridos amigos, amigas, ¿qué queréis que os diga? Aquí tenéis una merluza espectacular. Merluza la romana con salsa de cebolla. Platazo. Lo mires cuando lo mires, platazo. ¿Sabes cuál es el único defecto? Que no le he puesto un poquito de perejil espolvoreado por encima. Nada más. Pero es que no tenías perejil fresco y para esto no quiero utilizar el perejil seco. ¿Qué queréis que os diga? Que tenéis que hacerlo y contarme. La salsita la voy a triturar porque me gusta a mí que esté... A ver cómo os lo diría yo. Que esté luego bien finita. Entonces, no pasa nada por cortarla así. Esto no se lo pongo. Lo dejo aquí. Donde tiene las raíces. Eso es durito. Bueno. Vale. Bueno, pues esto como no hace falta que esté el aceite muy caliente para echar la cebolla. Venga. Y no penséis, porque habéis dos cebollas no penséis, que esto es... Esta salsa que voy a hacer es por lo menos para tres platos. Bueno, esta cebolla la tengo que pochar bien pochadita. Y cuando digo bien pochadita quiero decir que incluso quiero que se tueste un poquito para que luego me dé color a la salsa. De todas formas, se lo voy a bajar al fuego y esto se va a ir haciendo, se va a ir haciendo. Ya iremos conectando para que veáis diferentes fases y simplemente es cocinarla. Como podéis ver, esto ya hay algunos trozos de cebolla que se han... el salto ha estado un poquito, ya nos va cambiando el color de la cebollita, pero como podéis ver también hay otros que todavía están un poquito enteros. A esto le falta un poquito, le falta un poquito. Necesitamos, cuanto más pochemos la cebolla, más sabor le vamos a sacar luego. Así que lo voy a dejar un poquito más, le acabo de subir un poquito el fuego porque quiero que se me tueste un poquito más la cebolla porque quiero una salsa oscura. Bueno, ya veis que tengo con la cebolla, vamos, ni que ladita. Ahora es el momento de echarle un puñadito de sal. Sin más. Esto siempre se puede regular después cuando vayas a utilizarla, pero ahora mismo yo no creo que haga falta ponerle más. Venga, vamos a ponerle harina. La harina ya sabéis que hay que cocinarla para que no sepa crudo. Bueno, yo creo que con esta cantidad una cuchara sopera nos llega. Vamos a cocinarla. La integramos con la cebollita y así de esta manera nos va a saber muy rica. Bueno, y ahora ya le ponemos agua. Aunque esto, fíjate tú, que si le pongo el agua ahora, le voy a poner agua porque luego de la jarra la voy a echar directamente. Es que os voy a presentar, os voy a decir cómo voy a guardar la salsa, que lo voy a guardar en esos tarritos. Entonces, quiero, antes de llevarlo a la batidora, quiero tener la salsa ya hecha. Tal cual. Bueno, fijaros qué colorcito más bonito tiene esta salsa. Que esto se puede comer así, pero lo que pasa es que si está triturada está con mucho mejor presencia. Bueno, esto me admite un poquito más de agua. Un poquito más. Porque esto ahora, según se calienta, la harina va haciendo su efecto y va espesando. yo creo que al final tendré que echar toda, lo que pasa es que es mejor hacerlo así poco a poco. Venga, que ahora necesito calor. Necesito calorcito. Para darle a mi salsa calorcito. Bueno, esperemos a que llegue el calorcito y ahora vemos el final. Vamos a reservar aquí nuestra salsa. Así tengo para dos veces. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Ahora le ponemos la tapa con su gomita y ahora le ponemos las grapas. Y de esta manera aún hace más presión. Bueno, estos tarros en casa vienen de maravilla. porque nos permite guardar esto. Ya veis, estas son alubias pochas que hice un día y las tengo ahí en conserva y a los tres meses las probaré a ver cómo están. Y si están buenas os las recomendaré. Bueno, pues aquí tenéis una salsa espectacular, bien conservadita para trabajar en casa, para, bueno, podéis utilizar incluso tarros más pequeños. Si, por ejemplo, vais a hacer cuatro veces, pues lo dividís por la mitad, hacéis cuatro tarritos y las tenéis en la nevera durante quince días sin problema. Lo voy a cortar así por la mitad. Por lo menos hasta aquí. Esto va a ser una tajada y esto a partir de aquí. A ver. así y así y esto, venga. ¡Jo! ¡Qué espirete más bueno! A ver, esta merluza pesaba tres kilos y medio. Fantástica. Merluza de anzuelo, se le quitó el tema de lo que se le llama aquí al menos las orejas, que es donde tenía algo de anisakis, se le quitó y ya está, arreglado. Bueno, mirad, voy a coger lo primero para que no se me olvide la sal. vamos a sazonar la merluza, bien sazonadita, que a pesar de estar en agua salada, está asosa de narices, ¿eh? ¿por qué tiene que...? Pues no, oye, ha dicho, a mí me echas sal o no te voy a saber buena. A ver, por aquí, por acá, por aquí ya. Ahí estamos. Bueno, ya lo tengo todo listo y dispuesto para ponerme a rebozar. Fijaros, esto es lo que se llama hacer la mise en place. Los trozos de merluza, harina, huevo, el aceite que ya se está calentando y el platito con el papel absorbente para sacar las tajadas y que se desgrasen un poquito. Pero ya te digo, esta merluza está espectacular. a mí la merluza rebozada me encanta una barbaridad. Yo creo que es la que más me gusta. Así, rebozadita. Una buena merluza rebozada es un gusto comerla. Bueno, y sobre todo, sobre todo, que tenéis que tener el cuidado de que esto no tenga mucha harina, ¿eh? o sea, procurar sacudir para que no se le quede mucha harina aquí en a la tajada. Porque esa harina luego la vamos a tener ahí y no nos va a saber excesivamente buena. Ahí está. Yo creo que cuatro tajadas las puedo hacer sin ningún problema a la vez. Y si me apuras, hasta más. Bueno, me quito la harina de la mano y vamos allá. Bueno, el aceite para rebozar es la única historia que tiene es que no debe estar fuerte porque si el aceite está fuerte, está a temperatura alta, nos va a cocinar muy rápido el rebozado, nos lo va a quemar y lo de dentro va a estar menos cocinado. Está ahí en el límite. Bueno, oye, si no echas una tajada nunca lo vas a saber. Quiero decir que ya contamos con que la primera tajada puede que nos salga un poquito peor contando con esta premisa de que el aceite, ¿ves? le falta un puntito. Un puntito, no le falta mucho más. Le subo un poquito más para que me alcancea la temperatura y luego hay que tener en cuenta otra cosa. Si nosotros echamos muchas tajadas de pescado, ¿qué es lo que pasa? Que se enfría el aceite. Eso va en contra. Entonces, por eso he dicho yo, cuatro, aquí me caben seis sin ningún problema, pero hacemos cuatro y de esa manera el aceite está a temperatura y está bien. Bueno, pues dejarme que se ponga todo esto en orden y bueno, que se me vaya calentando a temprano un poquito. Y mirad, antes de poner la salsa le pongo así, un poquito de aceite porque no quiero que, en fin, quiero que tenga grasita debajo a la hora de ponerla en la cazuela. ¡Jo! Pues sí que había hecho bien el vacío, ¿eh? ¡Maravilla! Venga. Se va a echar toda. No me va a sobrar nada. ¡Qué bien la he medido! Esto ya está. Esto lo metemos aquí. Y al lavavajillas. Y ahora, pues mientras, se me va atemperando la salsa, porque esto ya lo voy llevando bien. Esto ya fuera. A ver, si no la dejamos frita, frita del todo, no pasa nada porque luego ahí en la salsa se va a cocinar más. Entonces, tenemos en cuenta dos factores. Uno, que si esto fuera para comer así, quizás debiéramos tener un poquito más de cuidado porque la merluza es gruesa. Al menos estas tajadas son gruesas. Y hay gente que no le gusta el pescado crudo y por otro lado tenemos el tema de la nisakis, que si no cocinamos bien el pescado podemos llegar a tener algún problemita. Entonces, para no tenerlo, lo cocinamos bien y aunque en este caso pues seguramente estará más seco de lo que podría llegar a estar, pues oye, nos curamos en salud nunca mejor dicho. y esto, bueno, lo voy a tener aquí cocinando 108 minutos, no más, eh. La salsa está hecha, está bien cocinada, la pesca también, a ver, qué taquitos más ricos, qué taquitos más ricos, oiga, fantástico, venga, si está así, mejor, o sea, quiero decir, sin apoyar unas encima de otras, ¿me entendéis? Eso es lo mejor, que bueno, yo creo que caber me va a caber porque lo que no me entre por un sitio entrará por otro, ahí, perfecto, este es el que no cabe, este trozo es el que no cabe, ya está, pero no tiene el problema, qué rico, qué rico, cinco minutos. Vaya cazuela de merluza a la romana, que es como se llama, la merluza de merluzales a la romana, con una buena salsita de cebolla, estupendo, le apago el fuego porque esto no necesita absolutamente nada más. Sé que hay gente que me va a decir, ¿cómo te ha quedado la pesca tan doradita, tan bonita esto? Ay, qué bien te ha salido. Es muy sencillo, para que te quede así tienes que utilizar aceite limpio. Si utilizas aceite usado, directamente se te empieza a quemar y se oscurece, pero si lo quieres presentar así de bonito, aceite de usar la primera vez y ya está, solucionado. Bueno, amigos, amigas, espero que hayáis hasta merluza y que me contéis el resultado. A la espera de vuestros mensajes me quedo. Amigos, amigas, aquí tenéis unas albóndigas con pisto fantástico y un huevo poché coronando las albóndigas, que ahora lo vamos a romper, le va a caer la yema ahí, pero eso es para la foto, para la foto. En fin, espero que la hagáis y que las disfrutéis. Luego ya me contaréis, si queréis. Este es un paso previo que hay que hacerlo siempre porque esto tiene que estar como mínimo una horita en la nevera reposando la carne. Ponemos los huevos. Yo suelo poner un huevo por cada medio kilo de carne. En este caso, como es un kilo de carne, pues ponemos dos. Bueno, a ver, matiz, ajo en polvo. Yo le pongo el ajo en polvo, os lo he explicado muchas veces, pero no importa una más, porque a mí el ajo, digamos, normal, me hace daño en el estómago. Poniendo el ajo en polvo no me pasa. Bueno, si tú quieres ponerle un diente de ajo, por ejemplo, o los que a ti te da la gana, lo único que tienes que hacer es coger en un mortero lo machacas, lo trituras y se lo añades. Ya está. Así de sencillo. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer. voy a poner el pan ya con la leche para empaparlo un poquito. ¿Vale? Le quitamos la corteza. Así, sin más. No es por nada en particular, es simplemente que necesitamos la miga porque la miga es más, bueno, luego se va a quedar más blandita, más disimulada. La corteza siempre se puede quedar un poquito más entera, ¿verdad? Bueno, entonces ahora simplemente es, lo rompemos así, el pan. Utilizo pan de molde porque es mucho más cómodo, pero si tienes un pan duro en casa o un pan duro, pan del día anterior, coges la miga, se la pones y ya está. Con eso se lo solucionas. Bueno, y ahora ponemos la leche. ¿Cuánta leche? Bueno, pues la necesaria para que el pan se quede bien mojadito. Normalmente esto con unos 100 mililitros más o menos, yo creo que le da. Vamos a empapar bien. Y bueno, no pasa nada, si luego esta leche ahí no nos va a hacer nada malo, nada malo. Ese es el matiz. La leche siempre va a aportar que las albóndigas estén más jugositas por dentro. La cantidad de perejil pues es un poco al gusto. El poner un poquito más, un poquito menos, no creo yo que afecte en gran medida a las albóndigas. Lo amuñamos y ahora ya directamente lo picamos. A ver, lo interesante es picarlo más o menos bien a la primera. El perejil ahora, recién cortadito, es cuando tiene todo, todo su aroma aquí presente. Ahí. Ahí estamos. Bueno, esto lo puedo poner aquí ya. Vamos a darle un toquecito de romero, toquecito, ¿eh? Sutil. Ahí está. No hace falta más. Un toquecito sutil. Y ahora pimienta al gusto. Si te gusta, si no te gusta, pues ni se la pones. Pero bueno, la pimienta no le viene mal. Ahí estamos. Y ahora ya pues es mezclar, mezclar y mezclar. Me pongo un guantecito. Uno, porque con esta mano no voy a mezclar. Porque, ¡eh! La sal. ¿Por qué he utilizado una sola mano? Porque si se me ha olvidado que tengo que hacer algo como ahora, coger el tarro de la sal. ¿Eh? Así, dos. Dos buenos pizcos de sal. Si tengo que coger algo, siempre tengo una mano limpia. ¿Vale? En este caso, no creo que me falte nada, pero es una buena medida utilizar siempre una sola mano. Bueno, pues ahora me voy a quedar aquí amasando la carne, mezclándola bien. Cinco minutitos, no cuesta más, ¿eh? Y cuando la tenga, pues bueno, ya veréis cómo la tapo y la metemos a la nevera. Porque, insisto, esto tiene que estar reposando como una horita. ¿Veis cómo os he dicho yo que si se nos olvida algo? Pues en esta ocasión, aquí está lo que se nos había olvidado. Que siempre, siempre, siempre se olvida alguna cosa. ¿No tienes esa impresión? Bueno, pues aquí me quedo amasando y cuando lo tenga, aquí estaré. Y ahora, con el film este de plástico, lo tapamos, sin más. Lo metemos a la nevera con mucho cuidadito, quiero decir, con mucho cuidadito de que el papel, este film plástico, esté en su sitio. ¿Por qué? Porque es interesante que no salga nada de olor de esto a la nevera. Porque, aunque parezca una tontería, la nevera y las cosas que en la nevera absorben sabores. Nuestro patrocinador, IDA, tiene un pisto, sofrito de gorduras fantástico y ya sabéis el problema que tiene todo el mundo o casi todo el mundo con sus niños, que no quieren comer verduras y que cuando ven un tropezón ahí en la salsa de tomate dicen, que no me gusta, que no me gusta. Pues, yo os voy a enseñar el truco para que coman verduras y no se enteren y ya está. Entonces, este sofrito lleva berenjena, lleva lo que es tomate, lleva, seguro que calabacín, digo seguro porque no lo he leído, la verdad. A ver, ingredientes, tomate, hortalizas, en propósito de variables, cebolla, pimiento, calabacín y berenjena, aceite de oliva virgen extra, azúcar y sal. Bueno, pues lo que hacemos es triturar esta salsa, va a parecer salsa de tomate y a los niños les va a parecer fantástica. Y así nos quedamos todos a gusto. No hay que hacer más que una cosa, pringarlas en harina. Las pringamos un poquito en harina, le damos la formita y ya está. Sacudimos bien para que se le caiga, pues si tiene un exceso de harina, que se le caiga. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es dejarla ahí reposando hasta que la carne absorba la mayor parte de la harina. Bueno, lo primero tengo que decir que vamos a poner un poquito de agua a la salsa porque, claro, esta salsa está muy espesita y ahora tenemos que cocer las albóndigas aquí pues unos 30 minutos aproximadamente. Entonces, este agua se reducirá, no os preocupéis. Aún así, fijaros, con el agua que he echado, fijaros lo densa que está la salsa todavía. Es que, en fin, en ida hacen las salsas contundentes. Bueno, pues con bien de producto como debe ser. Vale, yo voy a echar un poquito más. Así. A ver, esto, en el tiempo que va a estar cocidándose las albóndigas, el agüita se va a evaporar, no me preocupa. Bueno, un poquito de sal para tener una salsa con sabor. Y ahora ya, bueno, no hace falta nada. Bueno, si os fijáis, las primeras ya han absorbido la mayor parte de la harina. Estas, veis que según van, según he ido haciendo, pues tienen más harina todavía. Pero bueno, esto no os preocupéis, que más o menos está como debe estar. Venga. Vamos poniendo albóndigas y me decís, ¿por qué pones una sartén tan grande? Pues porque esto de la inducción es un, en fin, una puñeta, porque no voy a decir. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que, las sartenes que son más estrechas de fondo tengo que ponerlas aquí y me resulta muy incómodo trabajar ahí. Entonces, bueno, pues me lo pongo aquí en esta más grande y ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es una más pequeña con menos aceite porque al final este aceite se tira en el 99,9% de los casos y que yo creo que las tengo, las tengo ya. Ya se nota que están duritas por fuera al cogerlas. y nada, oye, pues yo creo que voy a ser bastante feliz comiendo, estas albóndigas prometen. Luego ya veremos cómo hacemos el huevo a última hora porque el huevo eso sí tiene que estar recién hecho para comerlo recién hechito. Eso es innegociable, A ver si me lo puedo coger así. Sí, sí. No se me deforma mucho porque me fastidia cogerlas con la mano. Se me queda ahí la carne pegada en la mano. ¿Veis cómo deja de freír rápidamente? Que pierde temperatura el aceite. se nota, se nota. Algo digo yo que mermarán. Bueno. Esto ahora 30 minutos. Lo voy a tapar, le voy a bajar un poquito al fuego. Un poquito, lo tengo al 4,5 sobre 9. y si veo que le bajo el aceite y lo voy a bajar al 4 porque veo que hace mucho plop plop y cuando está tapadita la cazuela siempre, siempre, siempre necesitamos menos calor. Esto yo las retiro ya, le quito ya del fuego porque esto luego cuando las caliente para comer, esto lógicamente cuando estoy grabando hay cosas que hago al instante y hay cosas que hago pues como esta de punto de mañana y luego a las horas no lo comemos. Pues simplemente con el calorcito de calentarlas ya se quedan en su punto perfecto si es que no lo están porque yo creo que esto está, el aroma que tiene es espectacular. Bueno, en cualquier caso luego haremos los huevos y montaremos un platito. ¿Te parece? Film plástico tal cual, plato hondo. Al principio lo puse en este pero me costaba más meter el plástico que otra cosa así que un poquito de aceite y ya lo recojo que no necesito más. ponemos el huevo a su sitio y ahora ya cogemos y cerramos procurando que estos bordes que vemos que ya ahí se termina el plástico pues cerrarlo lo mejor posible. ahora la cuestión está cuánto tiempo lo dejamos hay gente que lo deja tres hay gente que lo deja cuatro minutos en tres minutos la verdad es que la clara se queda como muy muy pues eso bueno aquí tengo los cuatro que voy a hacer aquí los tengo la clara se queda como muy un poco hecha a mí personalmente me gusta más con cuatro pero tú en tu casa si quieres tres tres yo cuatro así lo vamos a hacer a ver voy a acercar aquí agua hirviendo no hace falta que le ponga sal ni nada mira al huevo le podríamos haber echado una pizquita de sal pues cogemos el reloj cinco minutos y ahora le quito uno cuatro minutos en cuatro minutos los saco y os los presento porque es que claro igual la cuestión de los cuatro minutos es para huevos gordos y estos son ñarrías sabéis la la cuestión a ver la cuestión es que cuando cuando tú cuando llega el verano a mí no me no me gusta coger huevos gordos voy a cortar así y a tomar por saco yo estaba intentando salvar la goma y no sé por qué a ver oye no 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 la yemita va a estar va a estar en su punto lo que no sé yo muy bien es cómo voy a sacar el huevo de ahí sin que se me rompa mucho a ver el echarle el aceite ahora habréis entendido el por qué era a ver Javier perfecto perfecto muy bien ha quedado hombre los tres minutos hubiera sido mejor no se hubiera hecha tanto la clara que se me ha hecho un poco de más pero la yema yo creo que se ha quedado en su punto bueno está bien aprender como dentro de poco os voy a hacer una receta que va a llevar este mismo tipo de huevos pues como ya me será historia pues eso ahí lo tenemos oye yo estoy contento ahí tenemos a ver esto ahora se coge el cuchillo se le corta ahí se le cae toda la yema y queda precioso pero eso lo guardo para la foto ahora sacaremos foto con el huevo así y luego romperemos la yema para que se caiga la yema encima de las arbóndicas ¿qué queréis que os diga? que tan complicado no es de hacer en casa así que os animo a hacerlo y disfrutar de estos pequeños placeres que es hacer darle este detalle final a los platos hasta siempre ¿ves queridos amigos y amigas? aquí os traigo un asadito especial es la costilla de cerdo pero sin pelar que lleva la parte de la panceta también y esto es un escándalo bueno ya veis lo que tengo aquí aquí en casa hoy vamos a disfrutar de lo lindo como espero que lo hagas tú cuando lo hagas en la tuya espero que se os sea así y que me cuentes el resultado bueno al principio se trata de ir haciendo la carne y procurar que nos quede jugosa por dentro a ver esta carne nos va a soltar bastante grasa pero claro a la hora de ponerla en la bandeja yo tengo que apoyarla en un poquito de aceite para que esto no se me pegue esta es la piel del cerdo y es lo que quiero que luego se me quede muy crujiente bueno como veis si tenéis una bandeja así de este estilo perfecto si no pues en la bandeja del horno de toda la vida y con el aceitito vamos a empezar nuestro asado el aceite nada más ni sal ni hierbas ni nada de momento no le vamos a poner si le pondríamos la sal ahora la sal secuestraría jugos de dentro de la pieza y no me interesa y las hierbas evidentemente se las pondremos un poquito más adelante porque esto se va a pegar cuatro horitas fácil tres horas y media cuatro tranquilamente bueno horno 150 grados calor arriba y abajo sin ventilador 150 grados y de momento le voy a poner una hora como todas cosas buenas en esta vida para que te salgan ricas hay que currar hay que currar en la cocina hay cosas que salen solas pero otras hay que hay que trabajarlas si no se trabajan pues eso a ver esto más o menos está a ver lo primero salsita le voy a poner un poquito de ajo en polvo bueno pues podría meterle dos o tres ajitos por ahí por el medio pero de esta manera el sabor del ajito en polvo va a estar más repartido por las patatas romero ya sabes que no falta romero en la cocina ni de este ni de este bueno ni de Luis Carlos que también Luis Carlos también es romero un poquito de albahaca el mismo apaño que va a llevar básicamente nuestra carne y un poquito también del mix de pimientas ahí estamos bueno pues esto ahora ya tengo la carne ya la tengo bastante avanzada que me está llegando al bueno son 60 y 45 105 minutos el tiempo que lleva en la misma posición que ha empezado ahora me quedan nueve minutos y pico es el tiempo que voy a estar trabajando aquí las patatas y luego las sacamos la sacamos le damos la vuelta y preparamos nuestra carne para la segunda parte del asado vente para acá vente para acá espero que no se me haya quedado ahí la piel toda pegada si fuera cochinillo le hubiéramos puesto unas cucharas de madera para que no apoyaran el metal ahora vamos a ver aquí como como yo como yo pensaba no se ha pegado vale perfecto venga lo primero que tenemos que hacer apagar el fuego apagamos el fuego y voy a aliñar un poquito la carne por aquí ajito sal esto es una señora pieza de carne quiero decir que hay que ponerle sal romerito albahaca y cilantro y pimientas y ahora ya le damos la vuelta bueno fijaros lo que tenemos aquí fijaros que pielcita tenemos aquí ¿sabéis lo que voy a hacer con esta piel? le voy a pegar unos cortes que así se me va a quedar mucho mejor a ver voy a coger esto para no quemarme y mirad un corte un corte guay nada de tonterías aunque parezca que no todo ayuda todo ayuda a ver Javier bueno esto luego estará más abierto y podré echarle mejor ya lo veréis vamos a echarle así por encima ahora y luego cuando pase un rato que ya se haya abierto pues ya le pondré un poquito más ajito ajito en polvo bien repartidito para tener el mismo sabor por toda la pieza el romerito la carne de cerdo es fantástica el problema que tiene es que tiene aromas tiene un aroma bueno pues que que con las especias al menos en mi caso considero que tienen un sabor un aroma mucho más agradable y el sabor también vale pimientas vale bueno a esto ya más grasa no le voy a poner venga le voy a poner un poquito de de vinito blanco para que aromatice nuestra carne y esto ahora en la misma temperatura 150 grados lo voy a poner otra horita y después de esa hora ya es cuando le pondré las patatas subiremos la temperatura porque a partir de ahí quiero que esta piel se me quede súper urgente ese es el plan vamos y epa vamos a ver si lo conseguimos venga una hora y después de esa hora volvemos aquí a hacer más cositas ya llevamos dos horas y tres cuartos a 150 grados ahora vamos a subirle hasta 180 y evidentemente bueno vamos a abrir un poquito para que veáis cómo está esto para que veáis que bueno fijaros aquí esta ya se ha abierto un poquito le irá pasando se irán abriendo más pero evidentemente a esta carne le falta todavía bastante de hecho yo le voy a poner otros 45 minutos ya a 180 con lo cual estamos en dos horas y tres cuartos tres horas y media de asado y aún le faltará más no os preocupéis cuando lo tenga cuando pasen estos 45 minutos ya le pongo las patatas y hasta terminar mirad qué colorcito va tomando esto a ver esto no está terminado todavía esto no está terminado no penséis que esto esto está todavía a ver voy a poner el tropo aquí porque lo voy a necesitar seguro se nos ha pegado por eso no se ha abierto porque el tocino se ha pegado bueno no pasa nada fíjate fíjate lo que lo que iba a salir ahí una burbuja bueno 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 la que vamos a liar aquí vamos a ponerla así pegando al caldito caldito y grasita que ha soltado esto le vamos a poner ahí que pegue la patata pues ya lo tenemos esto apañado yo no le voy a poner ya más sal ni nada luego si acaso mirad cuando cortemos la carne para comer a nuestro plato si vemos que está un poco sosa que seguro casi seguro que no está pues cada uno le pone la sal que le aparezca porque es una carne que tiene bastante grasa y si está un puntito pasada de sal nos va a saber más rica así que ahí os dejo botando la pelota vale le voy a meter otros 30 minutos a 180 con lo cual estaremos ya en las 4 horas si no estoy equivocado y el último golpe se lo vamos a dar a 200 o 220 grados depende de cómo esté cuando pasen estos 30 minutos porque ahora quiero rematar que se me quede un poco crujiente y tal que las patatas se terminen de hacer y luego al final lo que quiero es pegarle un golpe de calor fuerte a esa piel para que se quede crujiente crujiente el horno me avisa ¿de qué me avisa? de que ya se ha pasado el tiempito ya de 180 grados mirad os lo voy a enseñar veis cada vez está más tostado pero esto todavía ya está blandito de todas formas este tipo de pieles se ponen crujientes cuando las sacas del horno y les da el aire frío es cuando se quedan crujientes en el horno todavía no salen súper crujientes mira le voy a poner 220 grados y le voy a poner el calorcito arriba con ventilador y ahora sí que el tiempo pues no lo sé no lo sé esa carne ya está hecha y lo que quiero es bueno pues dejarme más crujiente la parte de arriba como tiene además grasita por debajo de la piel tiene grasita por eso no está tan súper crujiente bueno en cualquier caso yo creo que en 15 minutos más o menos puede estar en su punto bueno fijaros fijaros mirad yo creo que se irá ¿no? este está un poquito blando este también pero estos ya están todos los del exterior están crujientes de sobra si yo dejo esto para que se me hagan estos así que se van a terminar haciendo porque esto en cuanto le peguen el aire se va a quedar perfecto pues los otros se me quemarían y no es la cuestión eso hasta ahora vamos eso es un lujo eso es un lujo bueno a ver voy a coger esto por aquí ¡oh! ¡buah! ¡buah! ¡qué sonidito! es que los huesos están aquí ¿veis? y esto hay que cortarlo donde no haya hueso ¿estáis escuchando el clas-clas? ya sabéis de qué es ¿no? ya sabéis de qué es es que quiero que me salga entero por dios sale entero a ver falta un poquito aquí ya está a ver vamos a ponerlo esto la parte bonita evidentemente hacia arriba esto esto es una señora raciones esto lo vamos a poner en su sitio esto es una señora ración a ver una dos tres y media pero esto lo tenemos que lo vamos a repartir entre cinco ahí está la cuestión bueno y ahora unas papitas de estas por aquí papitas arrugas así es que nada amigos amigas mirad esto es como la suela del zapato igual está perfecto amigos amigas aquí os presento una carne bien asada una pieza que no es muy habitual aquí en España pero que espero que lo vaya haciendo cada vez más porque está fascinante no digo más gambas o camarones a la diabla qué barbaridad qué rica está esta salsa he hecho la salsa por un lado las gambas por otro luego se juntan y la sorpresa es magnífica yo te recomiendo probarlas y después ya me contarás pica cuidadito a lo mejor para la gente de México no pica mucho pero para los que no sean de México cuidadín que esto es en la diabla y se te pone la boca ardiendo no te digo más para ello lo primero es sacarle todo el saborcito a las cabezas de las gambas bueno esto me da igual que esté el aceite caliente que frío todas las cabecitas hay que ver te compras un kilo de gambas y al final no sé cómo decírtelo al final te comes 300-400 gramos no sé si habrá 300-400 gramos ahí bueno a ver voy a ponerle esto un poquito de sal por darle saborcito más un poquito de sazón más que nada y esto bueno pues podríamos tomar la opción de de añadirle un poquito de coñac y flambearlo lo que pasa es que bueno en esta salsa no sé yo si le voy a sacar mucho sabor al coñac porque luego con el resto de la salsa vamos a tener mucho sabor potente por ahí entonces bueno es cocinar esto durante 2-3 minutitos y luego ya veremos el siguiente paso esto para sacarle todo el saborcito tenemos que aplastar un poco las cabezas ahí de esta manera vamos a sacar saborcito rico es que hay que esto hay que hacer fuerza aunque parezca que no bueno mirad no se aprecia excesivamente porque como está muy caliente hace pero ahí ya tenemos que va va soltando el juguito y para ayudarle le vamos a echar un poquito de agua así esto ya apago el fuego y remuevo un poquito que se me cae que se me cae que se me cae bueno pues esto ya lo voy a dejar así bueno ahora con el agua que le he puesto yo creo que ahora sí que se puede ver bueno evidentemente lo que hay ahí no es agua ¿verdad? ahí tiene un montón de sustancia la que teníamos dentro de la cabeza bueno pues esto ya lo dejo aquí la salsa vamos a hacerla con el asadillo de ida ¿qué es el asadillo? el asadillo es una salsa de tomate salsa de tomate frito con pimientos del piquillo por eso lo llamarán asadillo digo yo por los pimientos del piquillo entonces como en la salsa diabla original se hace con con tomates y pimientos o como lo llaman por ahí chiles y demás pues yo he dicho bueno pues le ponemos la salsa de tomate con los pimientos ya ¿eh? y esto va a estar fantástico y además evidentemente con una no veo yo que me vaya a llegar voy a agachar un poquito de agua con una lata no lo veo yo entonces voy a hacer dos latas directamente porque esta salsa es de las de untar ¿eh? esta salsa aunque esté picantita luego es de las que metes ahí vamos a ver con cuidadito siempre para no cortarnos ven a ver un poquito de agua y aún así ahora vamos a hacer un sofritito con ajo ajo cebolla vamos a hacer un sofrito rico bueno esto ya lo tiro también bueno batidora lo voy a triturar porque quiero que la salsa esté fina tanto el tomate que ya sabéis que Ida no suele poner el tomate en fin que se ve algún trocito pero los pimientos quiero que estén perfectamente integrados ¿vale? mira las guendillas directamente las voy a romper y se las voy a poner ya aquí a la salsa directamente porque esto no es imprescindible que pase por la sartén de todas formas va a pasar ni siquiera cubre el fondo de la lo voy a separar tengo ahí unos aceites que tengo con sabores que se están macerando y si lo pongo junto me voy a equivocar algún día y verás tú cómo se va para allá bueno encendemos fuego ahí al siete y ahora vamos a trocear hacemos primero unos filetes y después un corte así lateral porque así nos saldrán ya los trozos más pequeños taquitos ya veis que picar un ajo tampoco cuesta tanto así podemos seguir hasta cuando queráis o sea picando el ajo quiero decir que yo lo he dejado así pero que si quieres más fino todavía pues es cuestión de darle más siempre vas a pillar algún trozo lo entendemos ¿verdad? a ver así bueno venga muy muy finita la cebolla y siempre se parte algo más oye que de maneras diferentes hay de pelar picar hacer de todo oye venga ya tenemos el ajo doradito lo mezclamos aquí con la cebollita y ahora vamos a cocinar al mezclar ya el ajo con la cebolla el ajo ya no se nos va a quemar bueno esta cebolla la voy a estar pochando 10 minutitos tranquilamente así suavecito le voy a bajar un poco el fuego suave 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 hasta que esté bien pochadita y entonces seguimos con la salsa aquí tengo el chino bueno ya podéis ver que la cebollita la cebollita ya está vamos está está para comer ya cucharadas venga vamos a coger el chino y vamos a poner esto así para que nos caiga el saborcito bien coladito mirad ahora aprieto y veis como cae más si no tenéis un chino en casa que no tiene casi nadie bueno pues no sé con un colador mismo lo podéis hacer también lo que pasa es que bueno siempre es más apropiado esto ya está bueno esto que este caldito que le hemos puesto aquí esto es puro sabor esto es puritito sabor venga salsa de tomate salsa perdón asadillo el asadillo que me dicen explica lo que es me dice la gente que es el asadillo pues el asadillo es una salsa de tomate casera estilo casero con pimientos del piquillo que le da un toque para mí importante bueno ahora mezclamos bien voy a poner un poquito de agua porque esto lo voy a dejar cocinando a fuego suave entre 5 y 10 minutos así y evidentemente si no le pongo el agua pues estaría muy espesa y eso pues no estaría bien bueno ya está vamos a hacer una prueba vamos a probar como está ahora mismo esto de sal porque reducir reducir no va a reducir mucho bueno de sal incluso de acidez el diablo el diablo o la diabla y solo lo he probado como pica oye que tiene que ser así luego os veo bueno esto podemos hacer a ver no le he hecho todas de golpe ¿sabéis por qué? porque puede que me enfríe un poquito al final esto está frío y no quiero ya que me baje no quiero que me baje para nada la cocción a ver yo creo que esto si me preparo un platito yo creo que va a estar mejor ahí ¿sabéis por qué? porque hacerlas todas a la vez al fin y al cabo no me vuelve loco más o menos así la voy a hacer dos veces la mitad y la mitad bueno esto se hace con la mirada esto se hace muy rápido las gambitas estas son muy pequeñas están crudas y se hacen muy fácil quiero decirte si te pasas de cocción ya sabes ya sabes lo que te va a pasar que se te van a quedar secas pues aquí tenemos amigos amigas aquí tenemos un aperitivo pero de lujo unas gambitas así en salsa diabla como dicen en México le ponemos unos poquitos más que se vea que se vea alegría en la gamba ahí hay bien picadito bien picadito que nos dé todo el aroma del perejil fresco que nos suelte ahí todo el aromita pero rápido bueno venga lo tengo a ver un poquito así que se vea ese toquecito verde verde y fresco y aromático ahí estamos venga venga ahí con los piquitos ahí para si os fijáis no he puesto pan de miga ¿sabes por qué? ¿verdad? porque el pan de miga pues yo ya me conozco el paño vamos a empezar con la miguita y lance va lance viene y vamos a tener ahí vamos a estar amorraditos a la salsa y está bien que tomemos salsa pero que no nos pasemos porque esta salsa en fin nos va a ambiciar nos va a ambiciar y es contundente amigos amigas gambas a la diabla eh una receta que yo conozco mucho de México que se pone en las botas no nos va a ambiciar no nos va a ambiciar no nos va a ambiciar no nos va a ambiciar